Música 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 Bueno, acá estamos yendo caminando al Paraná con Juancho ese de ahí yendo a pescar un ratito al Paraná un lugar que lo vimos en una página de un colega así que bueno, vamos a ver que pasa que sale Bueno, llegamos vamos bajando las cosas lindo lugar muy lindo lugar Música Música Apenas crecidito hermoso día hermoso día hermoso día no, se presta Música así que bueno, vamos a probar suerte Música 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 Música